Tuvo en sus días Un yugo español Que la condenó por siempre a sufrir ¿Por qué? Porque quiso el destino Poner en su camino toda forma de opresión ¿Por qué? Porque quiso el destino Poner en su camino toda forma de opresión Cienquince años de una lucha cruel La independencia se vio florecer ¿Por qué? Porque se te ensañó la vida Quedaste sin salida, sin mar ni puerto después ¿Por qué? Porque se te ensañó la vida Quedaste sin salida, sin mar ni puerto después Quedaste sin salida, sin mar ni puerto después Quedaste sin salida, sin mar ni puerto después De sus hermanas la víctima fue En mil batallas desangró su piel Si hoy vives en tus montañas ¿Por qué? Porque se te ensañó la vida Cien mil voces, cien mil rostros injutos, sedientos de esperanza Más, un pueblo cautivo, prisionero de sus montañas, su destino ¿Por qué? Porque se ensañó la vida, para quedar luego sin salida, sin mar ni cuervo después Más, más la fe no está perdida, si entregamos la vida, en la lucha por su honor Más, hoy, la fe no está perdida, si entregamos la vida, en la lucha por su honor Más, hoy, la fe no está perdida, si entregamos la vida, en la lucha por su honor Más, hoy, la fe no está perdida, si entregamos la vida, en la lucha por su honor Más, hoy, la fe no está perdida, si entregamos la vida, en la lucha por su honor Más, hoy, la fe no está perdida, si entregamos la vida, en la lucha por su honor Más, hoy, la fe no está perdida, si entregamos la vida, en la lucha por su honor Más, hoy, la fe no está perdida, si entregamos la vida, en la lucha por su honor